¡Suscríbete! No, no tengo por qué decirlo, porque nos han tratado muy bien, inclusive la gente más bien nos está caminando a la cancha para trabajar. ¿El cambio favorece o no? Está cara la gaseosa, por ejemplo, en el barcito del hotel. Bueno, usted dice, y vamos a media con el ayuntamiento de campo. Bueno, no está en precio. Nosotros tenemos un grupo humano muy serio, muy responsable, necesitamos estar como policial detrás de ellos. No, no, para ustedes, digo, a lo mejor el barcito ahí con la confitería del hotel está cara la gaseosa, el agua mineral. Pero le favorece el cambio, le favorece el cambio. Lo ha anunciado mucho usted, Torre, porque el otro día un compañero de ustedes estuvo con una mala suerte, puso demasiado la pierna como pinzón a su ratito en la apertura del programa, lamentablemente fracturó a un rival, y usted ahí rápidamente tuvo reflejo para decirle afuera de la cancha, ¿no? Lo han anunciado bastante. Sí, porque en ese instante había mucha presión, inclusive el mismo árbitro. Y el árbitro iba a buscar cualquier falta para expresar un jugador, ya me quedaba con un hombre menos, y en una instancia tan definitiva no podía arriesgar, por eso lo cambié inmediatamente, no hubo tiempo que él... ¿Por qué creyó usted que no lo expulsó a Gustavo? ¿No lo vio o pensó que era mamma? Personalmente creo que fue una jugada, una pelota dividida. Donde van los dos al balón, inclusive el jugador de nosotros voltea la cara, pone el pie, lamentablemente Arguello viene y choca. Es más, al otro día hablamos con Arguello, que fuimos a visitarlo en la clínica, él mismo dice que fue una jugada fortuita, donde el futbolito está expuesto a esas acciones, ¿no? Lamentablemente él llevó la mayor parte de la situación, igual le hubiera pasado, igual le ha podido pasar de pronto a Gustavo también, ¿no? Y lo que tienen esas jugadas, que a veces son tan rápidas, que no hay mucho tiempo, uno cuando ve a veces la repetición, obviamente que reflexiona, pero en la dinámica del juego no hay tanto tiempo para pensarlo, y es en el momento que uno toma la decisión, ¿no? Lo que sí puedo garantizar es que nunca hubo mala intención, eso sí se lo puedo garantizar, porque Hurtado es un jugador, lo conocemos como persona, como ser humano, inclusive estuvo traumatizado toda la noche, todo el día, de pensar en lo que pasa. Claro, uno queda, sí, seguro que queda... Nunca hubo una mala intención, eso sí se lo puedo garantizar. ¿Cómo sigue el partido después? Porque esto juega en la cabeza de todos los jugadores, de ustedes, de los rivales, del árbitro. Nosotros teníamos el partido de 2-0, y estábamos conscientes de la clasificación, y sabíamos que un gol de Oriente nos eliminaba. Claro, teníamos que estar bien paradito, por lo menos andé a hacer un 4-4-1, donde comparamos todo el ancho de la cancha, y donde no podíamos darle posibilidad ni a Vaca, ni a Campo, que eran los volantes vistos que llegaban como delanteros a desequilibrar. Tratamos de manejar el partido, y a fe que lo conseguimos, gracias a Dios. ¿Y qué le dijo el jugador? Acabo de ser polémico en Argentina, de decir, bueno, a ver, incendió el jugador, ¿cómo fue el diálogo entre el jugador, el jugador con usted, cuando lo saca? Cortado. Exactamente. No, no, normal, él entró al torneo. ¿Entendió el cambio, entendió? Entendió, él inclusive estaba muy traumatizado, él me dijo que se sentía muy nervioso, que nunca en la vida le ha pasado esa situación, y que estaba nervioso, que era mejor estar así, y sí, de todas maneras, las decisiones las tomé, y la tomé, y por suerte salió bien. A ver, ¿cuál es la idea, ustedes como jugadores, del partido contra la Banfield, pero más allá de lo que les diga el entrenador, ustedes son de definir dentro de la cancha, supongamos, no sé, cuidarse con algunos jugadores, imagino, hervite, lo que puedan hacer, pero también arriesgar, ustedes tienen la libertad de moverse, más allá de las posiciones, ¿no? Sí, yo creo que la ventaja que nosotros tenemos es que vemos los partidos del Banfield allá en Colombia, los partidos que juegan los viernes, los sábados, los domingos, como ahora todos los partidos casi van televisados, lo vemos y lo conocemos, sabemos cómo juegan, sabemos que tienen jugadores de buen manejo, pero nosotros también, nosotros estamos pensando en nosotros, en tratar de sacar un buen resultado, somos conscientes de que tenemos un buen equipo, estamos jugando dos torneos, como recién decían, torneo sudamericano y torneo local, pero estamos bien, estamos tranquilos, ya el profe va a tomar todas las precauciones con respecto a lo que va a hacer Banfield, así que estamos tranquilos, ¿sí? Ajá, hubo esos argentinos, pero nunca jugaste en Argentina en primera división, ¿no? No, 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 yo debuté un partido contra él, sí, en el 97. ¿En qué equipo? Con Newell, sí. Ah, con Newell, ¿te debutaste con Vélez? Sí, después me fui para Paraguay, sí. En Paraguay se dijo de siete años, sí. Siete años, ¿12 de octubre empezaste? Sí, empecé en Sol de América, 12 de octubre, Libertad. ¿O sea que jugaste en Newell's y la primera de Newell's? Sí. ¿En un partido con Vélez? ¿Quién era el técnico? Marito Zanabria, sí. Mario Zanabria, el técnico. ¿Qué año? 97, por lo que sé. ¿Acá en Vélez o en Rosario? No, en Rosario, sí. ¿Y qué compañías tenías en Newell's? Sí, sí. ¿Qué compañías tenías ahí en Newell's? Uy, en ese estaba, ya estaba Samuel, estaba Geysen. ¿Era Luján en ese momento Samuel? Sí, Luján, sí. ¿Alter Luján? Marioni, sí, estaban también. ¿Buen equipo? Sí, había un buen equipo, sí. Y fue difícil en Baraguay en Sarri. ¿Y vos? Yo me acuerdo de verlo mucho a El Amarangoni en Vélez. Sí, yo estuve en la época de los que ganaron todo, ¿no? Cuando estaba Chilabel, Sotomayor, Pelegrini. ¿La clave era vos? El Pacha, el mismo. No, la tenía fácil, tenía delante un amigo de Manu. Baceda. Baceda, Elvito Kams, Gandolfi. Sí, igual jugamos nuestro partido, tuvimos nuestro auge también. Yo soy de la época del Cubero, el Rolizarate, más o menos. Claro, esa generación tuvo la virtud de poder estar con un gran plantel adelante, pero también por lo mismo, digamos, ese problema porque no te dejaban... No te dejaban avanzar, claro. Claro, y entonces como que siempre estabas en el medio porque los otros venían subiendo y vos tampoco podías... Andá y ponés un bar enfrente de ellos ahora. Sí, sí. Ahí en la Habana, ahí está. Rodrigo, vos hace algunas temporadas ya estás en el fútbol colombiano. ¿Qué pasa en el fútbol colombiano? Que con todo esto de no participar en los mundiales, hoy hay como una nueva idea pensando en las elecciones. Bueno, les digo, el fútbol colombiano internamente ha cambiado, está mejorando, no es lo mismo que antes. Yo creo que por lo general el fútbol colombiano es un fútbol vistoso, técnico, que le gusta jugar bien al fútbol. Y por ahí ya hoy el fútbol mundial es diferente. Hoy ganás 1 a 0 y ya está. Ya no es que ganás 3, 4 a 0. Entonces creo que todavía al fútbol colombiano le falta eso. Esa viveza de que vos... Cerrar un partido. Cerrar un partido, de visitantes jugar de otra forma. O por ahí lo quieren hacer y no es puesta. Nos están mirando mucho en Colombia, me están llenando a Twitter por mensajes. La peste, ¿cómo es? La peste salado, ¿cómo es? Ah, el barrio salado. El barrio salado. Parque salado, barrio salado. Barrio salado, tío. Muchos mensajes, muchos seguidores, que es una barra especial de Tolima, ¿no? Sí, sí, sí. Y le quiero preguntar, porque estamos saliendo para Colombia, para la Argentina, aprovechando su experiencia, el caso de Giovanni Moreno, que fue el último colombiano que llega al fútbol argentino, como que le está costado, o yo por lo menos, lo veo un poco... Pero ya está empezando a despegar, ¿eh? Allá no juega mal, ¿eh? Ya está empezando a despegar. No, es canicia tampoco. Tampoco es canicia, pero como que le está costando. No. A ver, para mí le cuesta hacer tomo. Ahí está, va. Usted lo está viendo a Giovanni. Es un jugador que va a dar. Es un jugador que a medida que se adapta el fútbol argentino, va a ser un jugador desequilibrante, un jugador referente. Es un jugador que en Colombia marcó, a pesar de su temprana edad, marcó mucha diferencia. Ajá. Le cae a los espacios, muy técnico, a pesar de su talla, es muy técnico. Y aparte, sé lo que veo, que aparte de ser técnico, es inteligente para recibir los golpes. Le pega bien a la pelota. Porque a él lo golpean, obviamente, es una posición adelantada, que naturalmente recibe golpes, y es inteligente para protegerse, es alto. Yo tengo una cosa, me lo acaso, me lo acaso. Claro, vea, se lo paga, para mí es un gran jugador. Creo que es la masa que se lucha. Pasa más adelante. Ah, la gran masa. Solo tanto que creo que se puede llegar a cazar. Yo estoy preocupado, en realidad, todos estamos preocupados, porque vemos la de Marsella ahí, está la del Milan, la de San Lorenzo. Tuvimos la de Tolima, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y la sorteamos. La sorteamos hace poco, ¿eh? Hace poquito, ¿no? Pero el utilero, el utilero, cuando bajó del hotel, la de Milla se había ido, así que no importa, le mandamos un abrazo, nos va a hacer llegar la camiseta de deporte. ¿Cuánta gente metemos de local, los de Tolima? ¿Cuántos metemos? No, ahí tenemos problemas. ¿Ahí tenemos problemas? 3.000 personas siempre van a necesarios. Así seamos de líderes. Tenemos problemas, sí. ¿Pero por qué no va la gente? ¿Pasa también con...? No, lo que pasa es que Nibagué es una de las ciudades que tiene desempleo en Colombia. De alto índice de desempleo, la gente en Nibagué a veces le cuesta, porque hay bastante desempleo. Hemos mejorado, en los últimos 6, 7 meses hemos mejorado, hemos quitado mucho desempleo, y tenemos mucha fe de que nuestros dirigentes políticos del gobierno sepan manejar esa situación. Pero pienso yo que es una de las causas por la cual no asiste tanto a la gente al Estado. Las chicas van, ¿no? ¿A la gancha también? Sí, también van, las chicas van. Profe, lees... Bueno, este problema se va a hablar de toda Latinoamérica, obviamente, Nibagué, Tolima, todo, en Colombia. Huila. Una derrota hoy, de Tolima, gana el fútbol tenis, ¿no? De Centurión y de Marangoni. Puede hacer cambiar algo, el plantel los recibirá de una manera distinta hoy a la tarde, por ejemplo, cuando vuelvan. Corre el riesgo el técnico. Corre el riesgo el técnico, el técnico es imposible. Yo sé que no van a perder. Que no van a perder. No van a perder. Quieren presión ahí. A no ser que haya cosas extrañas, ¿no? No. Que me quiera presión. Alguna vez Boca jugó con el Cúcuta Deportivo y hubo una niebla que no se veía ni lo que se jugaba. La mandó porque no pasa eso en Argentina. Acá puede pasar algo, ¿eh? Escuchame, cuando... Yo, cuando no pasa eso, no torres a coger que me equipo. ¡Uy! Hubo presión, ¿eh? Los compañeros. Sí, los compañeros, sí. Uf, que no, que no iban a gastar si llegábamos, si perdíamos, sí. Cuando llegábamos al hotel. ¿A vos también, Rodrigo? Claro. Sí. Mirá, si le voy a hacer más simple a ustedes, lo saco a Fernando Carlos del equipo. No, metelo que... No, lo saco, lo saco. Ya les dije, abrí con él en privado y le dije, hoy no jugás. Hola, Eni que está descansadito, mirálo. Mirálo cómo está. Hoy no jugás. Le dije, no me lo hagas. Hoy le jugaba. Ey, él tiene un pijado acá, ¿eh? Sí, se debe de que se debilitó. Sí, tengo... Está débil hoy. Comete un alfajor más, un punto de... Y son ídolos en América Latina. No, es parábola. Un porfajor más, un porfajor más. Tolo. ¡Zolote!